Llegó sabor, llegó sabor, llegó sabor latino Sabor Latino Sabor Latino, Sabor Latino ¿Qué qué? Sabor Latino, Sabor Latino Sabor Latino, Sabor Latino Sabor Latino, Sabor Latino Con Milena y Marco Antonio el tono se va a formar Contagiando a todo el mundo las penas se van al mar Con regalos y sorpresas que a ti te va a encantar Porque yo sé que este coro reina lo vas a cantar Sabor Latino, Sabor Latino Sabor Latino, Sabor Latino Sabor Latino, Sabor Latino Sabor Latino, Sabor Latino Yo llegué para quedarme junto a tu programación Todos bailando, todos gozando, yo te traigo el vacilón Y si tú te sientes triste, óyeme haz algo muy simple Pégate a viva, que te motiva, tu canal que te cautiva y te trae Sabor Latino, Sabor Latino Sabor Latino, Sabor Latino ¿Y cómo dice? Sabor Latino, Sabor Latino Marco Antonio Sabor Latino, Sabor Latino Buenas tardes Perú, Marco Antonio Buenas tardes Hoy, 30 de marzo, 6 en punto de la tarde Y arrancó el mejor programa de todos los sábados Sabor Latino Queremos agradecer también a Viva TV, tu canal Por la confianza También agradecemos al distrito de San Miguel Y su alcalde Juan José Guevara Bonilla Por las instalaciones Recontra feliz Milenita Una semana más de estar contigo aquí en el programa Sabor Latino Tu mejor opción de diversión los fines de semana Ya sabes Así que quiero recordarte a todas mis mamitas Las redes sociales, Sabor Latino Por Facebook, Instagram y Youtube Ya sabes Hoy les cuento que tenemos un montón de regalos Y ahora le vamos a estar contando a todos nuestros seguidores Bueno, también agradecemos a Pastelería Anki Por esos deliciosos pastelitos De Marco Antonio Riquísimo Mire, acá está Se los come todo Marco Antonio, ¿qué tenemos el día de hoy? Tenemos un gran cantante Un invitado especial Porque él está recorriendo todo el Perú Y él es un sonero juvenil De verdad, da mucho que hablar En serio Y está guapo Guapísimo Un color como a ti te gusta Yo tengo que bailar con él Por supuesto, mi gran amigo César Vega y su tremenda orquesta Ahí está César Vega poniendo la salsa aquí en Sabor Latino Pero también viene la rica cumbia Movimiento de cadera Je, 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 ¿quién viene con nosotros? El gran Tommy Portugal Y la pasión Lo máximo, Tommy Pero Marco Antonio, ¿quieres saber lo que está pasando en el Backstage? ¿Qué ha pasado? Bueno, vamos a darle pase a Robertillo que está allá en el Backstage haciendo de las suyas Robertillo Muchas gracias Milena, muchas gracias Marco Antonio Estamos aquí desde el Backstage con la orquesta de César Vega Así que no se pierdan que venimos con mucho sabor aquí en Sabor Latino ¡Sabor Latino! ¡Sabor Latino! ¡Sabor Latino! ¡Viva TV! ¡Sabor Latino! Ok, seguimos en Sabor Latino Gozando y rumbeando hoy con grandes artistas Marco Antonio Bueno, esta ocasión estamos de lujo Porque tenemos al sonero juvenil del momento ¡César Vega! ¡Ahí está! César, ¿cómo estás? Bienvenido Por acá en la mitad Acá, tienes que estar acá Invitado de lujo César Muchísimas gracias por asistir aquí a Sabor Latino Contentísimo de tenerte el día de hoy Y yo muy feliz de estar aquí con toda la gente de Sabor Latino Con todo el público que ha venido aquí A presenciar esta gran rumba Con Marco Antonio Y contigo Milena Muy agradecido por la invitación Y bueno, yo solamente He venido a cantar y a ponernos a hacer a todo el público A todos Mira a todos como están ahí esperándote César, ¿con qué venimos ahora? Con el tema que ya todo el mundo conoce Hombre casado Como Marco Antonio Y como tú comprenderás No te hagas el loco Entonces quedamos aquí Con el gran César Vega Y esto es Hombre casado Gozando el sabor latino Esto es Sansura Soy un hombre casado No lo voy a negar La ilusión de este amor Debe terminar Pues yo adoro a mi esposa Y no la haría llorar Ha llegado el final Soy un hombre casado Tú lo debes saber No te digo mentiras Esto es nuestro bien La ilusión de nosotros Ya no puede ser Tienes que comprender Ya ves Esas son cosas del destino Que te haya puesto en mi camino Cuando ya es tarde Ya es la pura realidad Ya ves Que ahora quedan cicatrices Habría que oír lo que tú dices Y comparar lo que yo digo en realidad Soy un hombre casado No lo voy a negar La ilusión de este amor Debe terminar Por cosas de la vida Ha llegado el final Vamos a terminar Y ya no sabes sabor latino Ya lo sabes sabor latino Sí Esto es Mi camino Y ya no sabes sabor latino No lo voy a negar Cuando ya es tarde No lo voy a negar La ilusión de este amor Debe terminar Por cosas de la vida ha llegado el final Vamos a terminar Eso es, gozando el sabor latino César Ruega y orquesta Esto es, Salsuna Me pide que te ame ¿Por qué? Que te brinde mi cariño Pero eso no puede ser Esto no es amor de niño No Eso que tú me estás pidiendo a mí Yo te aseguro que no puede ser Hace tiempo que no siento nada en hacerlo contigo Y tú lo sabes mujer Eso que tú me estás pidiendo a mí Eso tú lo sabes bien Yo te aseguro que no puede ser Yo te lo dije que ya no puede ser Ya no puede ser Yo te lo digo de nuevo otra vez Eso que tú me estás pidiendo a mí Yo te aseguro que no puede ser No me pidas que vuelva pronto a ti Ya tú te vas a casar con el mambo ¡Mambo! Esto es, Salsuna Repítelo, esto es, Salsuna En San Miguel No me lo pidas mamá Que no Esa morena me pide cosas Que no No puede ser porque yo Yo soy un hombre casado y no Me puedo volver a comprometer Y por eso te digo yo así No me lo pidas más Oye, ve, no Tú me lo pidas morena No me lo pidas más Mira qué bueno está Que qué Lo que traigo es cosa buena No me lo pidas más Si tú me pides lo Lo que ya no puede ser No me lo pidas más Vamos por el mambo Pa' que goce la gente otra vez ¡Como! Esto es, Salsuna Ay, no No, no No me lo pidas más No me pidas lo que tú Porque tú Tú sabes que yo Que ya no te puedo dar Porque no te lo merezo No me pidas lo que tú No te mereces Ya no me pidas Porque no te lo daré No me pidas lo que tú No te mereces Mami, recuérdalo Lo que no nace no crece No me pidas lo que tú No te mereces No me pidas lo que tú Ya no me pidas No me pidas lo que tú No te mereces No me pidas Ahora es Díselo ¿Cómo? Ese coro No me pidas Ay, sabrosura No me pidas lo que tú No te mereces Lo que sí Sabor latino No me pidas lo que tú No te mereces No me pidas ¿Cómo? No me pidas lo que tú No te mereces No me pidas Dímelo Mirá que todo se acabó ¡Bravo! ¡Fuerte las palmas para César Vega! ¡Hombre casado, ¿no? Le recordamos eso a más de uno que está por acá chequeando A todas las bailarinas Los veo ahí, por favor Pañuelito para todos nuestros seguidores acá de la Municipalidad de San Miguel Terminé cansada, César Sí, César me agita Pues, ¿qué puedo hacer? Pues con su música da ganas de bailar y uno termina agitado César Nuevamente bienvenido, corazón Cuéntame ¿Cómo estamos? ¿Cuántos años de trayectoria? Que todo el mundo quiere saber Él es un hombre casado también Porque tú eres bien chibolito, ¿ah? Más o menos, sí Bueno, tengo 25 años de edad pero tres cantando profesionalmente con todos los muchachos que empezamos este gran proyecto César Vega Orquesta y junto a mi manager Rudy Flores Jaure que está gozando también Hace tres años arrancaste con este proyecto Y anteriormente Anteriormente, bueno yo canto desde niño Sí, canto desde los nueve años empecé cantando música criolla peruana Ahora, bueno desde los nueve años en adelante empecé con la salsa y bueno, seguimos Ah, mire, pues eso no lo sabíamos Empezaste cantando música criolla ¡Fuerte las palmas! Oye, lo máximo Te cuento que César me estaba contando de que está haciendo un nuevo disco por si acaso pero totalmente inédito Una vez más también recordarle a la gente que César Vega no va solo por si acaso Tremendo marco musical que tiene aquí en la espalda Tremendos muchachos ¡Fuerte las palmas para su orquesta! Oye, y todos chibolitos El gran sicuro de la percusión ¿Cuántos años, mi hermano? Ya está recontra viejo también No, todos están chibolos Sobre todo los vientos, ¿no? Allá están los más chibolos Vean los jueces Tremendo marco musical Cuéntame un poco sobre tu nuevo disco, hermano Así es, bueno Estamos grabando un nuevo disco que sale aproximadamente en 15 días a un mes Tú sabes que esto de la grabación es Claro Pero estamos trabajándolo con mucho cariño Son ocho temas inéditos Propias, canciones propias ¿Son de tu autoría? No, esas canciones Este disco lo está produciendo un gran, gran compositor y gran músico cubano que se llama Juan Ballestero que es el que me está produciendo este disco Y bueno, espero que a la gente le guste como todos estos temas que seguimos haciendo Así es, definitivamente ahí están todos tus fans miren, que han venido a verte exclusivamente Lo más importante que es talento nacional Así es Ha venido justamente a ver al gran César Vega Bueno, Cecita ¿Con qué venimos ahora? Venimos con un mix a una de las más grandes orquestas de la salsa colombiana ¡Ay, qué rico! Así es, un mix al grupo Nietzsche espero que sea del agrado de todos ustedes ¡Ay, no puede! Del grupo Nietzsche Vamos a rumbear como se dijo porque aquí en Sabor Latino rumbean, la pasan rico y además ganan premios Así que seguimos con el gran César Vega Big Diche, hermano el escenario es todo tuyo ¡A gozar! En una canoa rancha que tú me mandaste taray ya viene corriendo el agua solo por venirte a ver En una canoa rancha que tú me mandaste taray ya viene corriendo el agua solo por venirte a ver ¡Tírame ese mambo! ¡Óyeme! Sabor Latino y no te olvides que esto es ¡Sansura! Esto es un homenaje muy especial para la gente del grupo Nietzsche de Colombia ¡Dice! ¿Sabías que te quería que sin ti todo lo perdería? No lloro solo por llorar lloré la vida entera por reír que fácil es decir que fácil es decir que sí que fácil te resulta decir que no sé que hay una cara para mí sé que hay otra para los demás porque vuelves a meterte en mis pensamientos a acabar con la poca fe que me queda para vivir es que tú no sabes para qué existen los sentimientos de otra persona tú no sabes eso ¿pa' qué sirve eso? tú no sabes querer cuando el tiempo con su manto blanco nos pinta el cabellío y se acaba en lo vellío ¡Dilo, Peter! ¡Wow! Estoy pensando en amarte una vez más pero mi corazón dice que no dice que no ¡Oh! Estoy pensando ¡No, no! Si no mereces que lo pienses siquiera de nuevo Estoy pensando Y con tu lloriqueo no, 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 ¿qué va? No me conmuevo, no, no Estoy pensando Fallaste Fuiste tú la que fallaste Estoy pensando que mi corazón que mi corazón te dice que ya te estoy olvidando Estoy pensando ¡Dime! En amarte una vez más pero mi corazón dice que no dice que no ¡Oh! Y sigo Hay ese manto es sabor latino ¡Sabor latino! Por Viva TV Tu canal ¡Aquí! ¡Nos vemos! ¡Aquí! 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 que tienes, no te burles, sé un poco más hombre y toda cara, que yo como tú soy gente de barriada, no fue una mujer la que engañaste, es la niña de la casa que enredaste, miserable, miserable, oh, en los voces San Miguel, dilo, como llora, prescente que es pecadora, 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 la llama la gente, si la llaman pecadora, pero es culpa de un amor, a pesar de todo eso, ella adora, como llora, prescente que es pecadora, ya no la llamen así, pecadora, pecadora, no, miserable, no lo humilles, ya no lo humilles más, te digo, pero humillando tú sigues, como llora, prescente que es pecadora, pecadora, ahora, pecadora, 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 un gran homenaje para el grupo Nietzsche de Colombia, cali, pachanguero, cali, luz de un nuevo cielo, de romántica luna, el lucero que es pleno, de mirar en tu valle, la mujer que yo quiero, todos los caminos conducen a ti, si supieras el día que un día sentí, cuando frente a mí tu montaña yo vi, dice, ay, gozando en San Miguel, sabor latino, esto es Salsura. Dímelo de nuevo, sablosura. ¡Sabor latino! ¡Espectacular! ¡Así es, espectacular! Este es el Miss Nietzsche, acá con el gran César Vega, bueno, queremos agradecer a Agua Mers, que venga por favor, urgente para hidratarnos. Y por supuesto, no olvidarnos de Bella Rosa, muchísimas gracias por acompañarnos siempre. Así es, César, ven por acá, César, muchas gracias por haber estado con nosotros, muchísimos éxitos y bendiciones, porque la suerte no existe, éxito para ti en tu carrera, esperamos tener en exclusiva tu nuevo disco. Ok, muchas gracias también por la invitación nuevamente, y agradecer en nombre de todos mis compañeros músicos peruanos, porque hacen falta más programas así, para que puedan, orquestas, demostrar su talento y poder hacer gozar a toda la gente que ha venido. Y tiene las puertas abiertas, acá, hermano. Así es, exponer el arte, así es, como dice Marco Antonio, tiene las puertas abiertas, esperamos tu próximo disco. Cuéntame, nuevas giras, nuevas presentaciones, ¿por dónde te vamos a ver para que la gente esté pilas? Así es, bueno, las giras, si Dios quiere, en julio estamos yendo a Estados Unidos, y a Europa, bueno, hemos salido a Chile, Argentina, gracias a Dios, muy agradecido con Dios y con todo el público que siempre nos sigue, y las presentaciones de esta semana, bueno, recién la va a mandar el manager ahora, pero la pueden ver en la página, César Vega, página oficial en el Facebook. Oye, ¿y tú por qué te le pegas tanto a César? ¿Qué quieres ir a Estados Unidos? Es que Marco quiere irse a Estados Unidos, Marco quiere ir a Aguatero. Yo soy hincha de la música de César Vega, sobre todo su talento. Él es jovencito y está demostrando que no solamente en el Perú tienes que hacer cover, porque ahora va a lanzar un disco inédito con compositores también del extranjero, pero con temas acá, hechos los arreglos aquí en Perú, por si acaso. Oye, ¿y no nos puedes saltar un cachito de tu disco? Yo vi que posteaste y necesitaran un pedacito, ¿ah? Ese pedacito regálame a mí para mi programa en exclusiva, que aparte de lo que va a ser el nuevo disco de César. Bueno, sí, hay una canción, pero voy a cantar un pedacito porque, bueno, recién también estoy en este transcurso de aprenderme. ¿Cuántas veces te advertí que lo pensarás antes de marcharte? Que esa decisión absurda más tarde iba a pesarte. Y no quisiste escucharme, tomaste el camino equivocado. Y ahora quieres regresar, pues nada te ha funcionado y ya se viene mucha cosa. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Oye, eso por si acaso es para todos esos que se la dan de valiente a buscarse otro o otra y después vienen arrepentidos. Bueno, César, cuéntame, ¿con qué tema venimos ahora y con qué tema nos despides? Es un tema, bueno, que se ha hecho muy famoso a nivel mundial en la versión del gran combo Ojos Negros. Y bueno, espero que les guste esta nueva versión que le damos nosotros. O sea, ¿tú pretendes seguir agitándome? No, por supuesto, vamos a gozar todo el mundo. Hace rato la tienes así. Así es, seguimos aquí en Sabor Latino con el gran César Vega. Seguimos gozando, seguimos rubiando, no se me vayan de ahí, que seguimos bailando acá en Sabor Latino, Municipalidad de San Miguel. Muchas gracias a todo el público de San Miguel, a todo el programa Sabor Latino de Fuertes Sonidos de San Vega. Sabrosura para todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta gran tarde, casi noche. de Sabor Latino de Fuertes Sonidos de San Miguel. Y saludos especiales para mi gente de Guacho. Esos ojitos negros que me miraba, esa mirada extraña que me turbaba, esas palabras tuyas maravillosas, esos besos robados y tantas cosas. ¿Quién me separó de ti? ¿Quién me robó tu querer? Lo que yo sentí por ti, nunca lo vas a saber. No te puedo perdonar, pero no obstante, no te podré olvidar, ni un solo instante. Nadie sabe jamás cuánto te quise, nadie comprenderá qué nos pasó, aunque el mundo ría feliz, yo estaré triste, esperando el retorno de nuestro amor. Sabor Latino de Fuertes Sonidos de San Miguel. 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 De miles colores Negritos me gustan a mí Si yo encuentro esos ojitos Voy a ser feliz Por eso es que voy a ser un infeliz Si, si no tengo tus ojitos Mi dulce amor Ahí Original del gran combo de Puerto Rico Y esta vez Zazula Zazula Estos ojos para mí Bellos tus ojitos negros Pero que bello tus ojos negros Si no me miran me muero Si no, no, no me miran yo me desespero Bellos tus ojitos negros Pero ven, mírame, mírame, va Ven, mírame así Cuando quiere nos vemos Ahí Ese más buen sabor latino Suena espectacular Por eso yo te digo que Esto es Zazula 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 Y aprovechar Mediante Un saludo muy especial El cielo A mi padre César Zazula Que está de cumpleaños Básalo ahí Dime Vaya Bellos tus ojitos negros Oiga Sin ti yo me desespero Si no me miran me muero Yo espero quedarme contigo si yo puedo Bellos tus ojitos negros Son bellos, se ven sinceros Si no me miran me muero Mamá buena cuando quiera ven que yo soy tu sonero Bellos tus ojitos negros Ya se acabó caballero Si no me miran me muero Gracias, que Dios bendiga sabor latino de nuevo Ahí Muchas bendiciones para ustedes Sabor latino Sabrosura Ahí está Bellos tus ojitos César Ven por acá No esté por allá lejitos Que te extrañamos Qué ojitos bellos Ojitos negros Gracias César De verdad Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Cuéntanos nuevamente Donde te podemos contactar Bueno me pueden contactar mediante el número de contrato 9468-85405 Rudy Flores Y todas las presentaciones están en las páginas de Facebook Como César Vega Y en Instagram como César Vega Perú Y por supuesto en las páginas de Sabor Latino También vamos a estar publicando Todas las presentaciones de César Vega Gracias Ya sabes comprometido para traer tu nuevo disco ¿No? Por supuesto Acá lo presentamos primero en Sabor Latino Muchas gracias Así es Gracias a ti César Y ahora nos vamos a Baceste Y vamos a ver qué está haciendo Robertillo Así es Gracias Milena Gracias Marco Antonio Estoy acá con el gran El increíble Tommy Portugal y la pasión Mi hermano Bienvenido a Sabor Latino Volviendo con fuerza en el 2019 Así es Estamos regresando con todo Vamos a poner la rica cumbia el día de hoy Para toda tu linda gente Que se está mirando el programa Y bueno Tommy Portugal Y la pasión Ahí está No te muevas Que volvemos después del corte Con Tommy Portugal y la pasión Aquí en Sabor Latino Sabor Latino Sabor Latino Milena Yo llegué para quedarme junto a tu programación Todo bailando Todo gozando Yo te traigo el vacilón Y si tú te sientes triste Óyeme haz algo muy simple Pégate a viva Que te motiva Tu cara que te cautiva Y te trae Sabor Latino Sabor Latino Sabor Latino Sabor Latino ¿Y cómo dice? Sabor Latino Milena Sabor Latino Marco Antonio Sabor Latino Viva TV Sabor Latino Sabor Latino Marco Antonio Sabor Latino Viva TV Sabor Latino ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué sabor! ¡Ja, ja, ja! ¡Y Portugal! ¡Y la pasión! ¡La pasión, Sion! ¡El sabor latino! ¡Qué bonita fue esa noche! Esa noche no la olvidó Ese lugar donde soñamos Donde quedaron los recuerdos De bellos momentos haciendo el amor De bellos momentos haciendo el amor Esa noche, esa noche Solo mía, solo mía junto a ti Esa noche, esa noche Vuelve noche, vuelve otra vez ¡Cumbia! Esa noche, esa noche Solo mía, solo mía junto a ti Esa noche, esa noche Vuelve noche, vuelve otra vez ¡El pato Daniel Otimanes! ¡Sabor! 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 ¡Ven por acá, mi gran amigo Tommy Portugal! ¡Ajá! ¡Restaurante La Piscota Por los ricos almuerzos que siempre nos traen Gracias, La Piscota ¡Así es! Gracias a nosotros a este nuevo programa Que apuesta por el talento Por el talento joven El talento viejo por todo Nos pone a rumbear y a gozar Que lo digan los chicos Claro que si quiero agradecer a mi banda de músicos De verdad, la pasión Grandes maestros de la cumbia Oye, lo máximo Tommy Portugal viene con un marco Espectacular Sobre todo, el pato Dani ¿Cuántos músicos de verdad Que acá? Arturo Cartagena, Navarro Conosco Arnold ¡Tu! ¡Así es! ¡Cuántos años, Pacherre De verdad! Músicos de verdad Bastante trayectoria Cantamos y tocamos en vivo, para Sabor Latino, por Viva TV, tu canal. Cuéntame, Tommy, ¿qué has estado haciendo todo este tiempo? ¿Por dónde has estado? Bueno, estuve dos años en un reencuentro con unos grandes amigos que cantábamos, Sao Suárez y Darwin Torres. Hicimos los Tigres de la Cumbia. Los Tigres de la Cumbia. Recurrimos todo el Perú y también hemos salido al extranjero. Pero este 2019 vuelvo a retomar mi carrera como solista. Solista, qué bueno. Acompañado de grandes músicos, grandes maestros. De la pasión. Con todas las ganas de llevar cumbia por todo el Perú. Así es, recorriendo el Perú y el mundo. Bueno, acabamos de escuchar esta noche. ¿Con qué venimos ahora, Tommy? Bueno, ahora vamos a venir con un tema que se llama Ahora. Ahora. Del maestro Leopoldo Dantes. Ahora. Ahora, ¿ahora qué? Escuchando, hermano, en mi carro, lo máximo. Tremendo tema. Ahí está, nuevo integrante, por favor. Con Tommy Portugal y la pasión. Bueno, esto es Tommy Portugal y la pasión. Y el tema ahora, aquí en Sabor Latino, por Viva TV, tu canal. Totalmente en vivo. ¡En vivo! Y ahora, que yo siento que te quiero. Y quedaría el mundo entero por tenerte junto a mí. Y ahora, siento ganas de abrazarte y mi corazón yo darte para que hagas lo que te dice. Yo que no daría por tenerte, ahora y siempre hasta la muerte, enamorado de ti. Yo que no daría por tenerte, imagina dulcemente, yo siéntote muy feliz. Y ahora, que yo siento que te quiero. Y ahora, que no daría por tenerte, ahora y siempre hasta la muerte, enamorado de ti. Y ahora, que no daría por tenerte y mi corazón yo darte para que hagas lo que quito. Y ahora, que no daría por tenerte, imagina dulcemente, haciéndote muy feliz. Y ahora, que no daría por tenerte, ahora y siempre hasta la muerte, enamorado de ti. Y ahora, que no daría por tenerte y mi corazón yo darte para que hagas lo que quito. Y ahora, que no daría por tenerte, imagina dulcemente, haciéndote muy feliz. Y la palma arriba. Sabor. Y la palma arriba. Un abuño, una buja y la salida. Ay. kt ¡Fuerte las palmas para Tommy Portugal y La Paz! ¡Fuerte las palmas para Tommy Portugal poniendo la rica cumbia aquí en Sabor Latino! Bueno, queremos agradecer también a Vino Tinto Salón y Spa porque nos pone así súper lindos. Y vamos a hablar un ratico acá con mi querido Tommy Portugal. Ven por acá, Tommy. No ha venido solo, por si acaso. Acá también tiene, mire, amigo padre Toño Sosaya. No, ahora es Tapir. ¿Qué vas a saber tú, pues, mascota? ¿Cómo que Tapir? ¿Por qué Tapir? A ver, cuéntame. ¿No sabes qué es Tapir? No, no sé. Sino que no trae la Jordana. Actualízame. Ven, 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 ven. Ven por acá, Tapir. Te cuento que él estuvo en un programa muy conocido también, imitando. Fue uno de los grupos cinco también. Ah, sí, también. ¿Y qué te pasó en el pelo? ¿Quién te quemó? Bueno, mi esposa me malogró el cabello. Ya ves, por portarte mal. Chicos, eso es lo que les pasa a donde se porten mal. ¿Y tú cómo andas? Tú andas juicioso, ¿no? ¿Yo qué? Andas juicioso. Juicioso. Tranquilito, pues. Como siempre. ¿Siempre? Mirenita, yo soy un hombre tranquilo, trabajador. Y sobre todo fiel, ¿no? Por favor, claro que sí. Como todos los cantantes. ¿Fiel a la esposa o fiel al castigo? Como todos los cantantes. De verdad, hay una encuesta que dice que los cantantes de cumbia son los más fieles, los hombres más fieles. Por supuesto, más cantantes que de otros géneros. Claro que sí, como tú comprendes, Marco Antonio. Más que los cantantes de otros géneros. Más que los cantantes de otros géneros. Cuéntame, mi querido Tomi, a ver, nuevas presentaciones. ¿Dónde te vamos a estar viendo? Bueno, vamos a estar, ahorita estamos recorriendo todos los programas de televisión, promocionando mi relanzamiento. Y bueno, y también demostrando porque me encanta venir aquí a programas así, donde se toquen vivo, pues, ¿no? Claro que sí, para demostrar que hay talento de verdad. Claro que sí. Tomisito. Por supuesto. Y cuéntame, ¿qué nuevos temas vamos a estar escuchando ahorita en este nuevo proyecto? Mira, ahorita estamos grabando tres nuevas canciones, pero ya hemos lanzado un disco que se llama Homenaje a la Cumbia 2. ¡Qué rico! Y está en Spotify, está en YouTube, en todas las plataformas digitales. Ahí nos encuentran. Ahí lo pueden bajar. Dime, Marco Antonio. Me está pidiendo el público así, urgente, urgente, que cantes un pedacito de la canción, la primera canción que te hizo conocido a ti con Tornado. ¿Cuál? Yo sé que acá hay puro chibolito, pues, ¿no? Cuando era rubio, ¿no? Acá hay puro chibolo. A ver. De base, a ver, acá hay puro chibolo de base, ¿no? De 45 por lo menos. ¿Dónde están las quinceañeras? A ver las quinceañeras que alcen la mano. Ahí están, mire, todas. Yo no es mal, pero... Un pedacito nada más, un pedacito nada más. Mire, mire la de Lila, la de Lila. Ya no puedo más, no puedo más, dejar que siga lastimando. Cantamos todos, cantamos, cantamos. Mi corazón, tú no cambiarás, no cambiarás, por siempre seguirás jugando con el amor. Ya no puedo más, no puedo más, dejar que siga lastimando. Mi corazón, tú no cambiarás, no cambiarás, por siempre seguirás jugando con el amor. ¡Ahí está! Guarda las palmas para Tommy Portugal, acapella. 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 ¿Cómo puede mantener la voz después? Mira, Tommy ya tiene como... Bueno, él es... Mi truco, mi truco es... Él es mayor que yo por 20 años. A ver, a ver, Tommy. Mi truco es harto pisco. ¿Tu truco o hace gárgaras con huevo? Oye, ¿qué pasa con la clara de huevo? Claro, claro. ¡Ay, es un máquina de coser! Claro que sí, sí, por favor. El que hace gárgaras de huevo, Carrito de la Cruz. Yo de verdad, mi piquito nomás, mi chilganito. Solo piquito. ¿Con qué venimos ahora, Tommy? Bueno, ahora venimos con Pedacito de mi vida para toda la gente. Pedacito de mi vida con el gran Tommy Portugal. A mí me gusta el pedacito. Vamos a bailarlo. Y las palmas arriba. Sabor, Tommy Portugal y la pasión. ¿Y cómo dice el buen humor? ¿Cómo dice el coro? Pedacito de mi vida. Te quiero tanto. Pedacito de mi vida. Ay, mi amor. Pedacito de mi vida. Te quiero tanto. Pedacito de mi vida. Ay, mi amor. Qué linda que es vivir la vida así. Tenerte cerca de mí. Llamarte con frenesí. Mis ojos son para quererte. Son para adorarte una eternidad. Mis ojos, ¿qué? Son para... Son para adorarte una... Quiero que me ayuden con el coro. Todos los saberes fuertes. Pedacito de mi vida. Pedacito de mi vida. Ay, mi amor. Pedacito de mi vida. Te quiero tanto. Y una vueltita. Una vueltita a las chicas sexys. Una vueltita a las chicas sexys. Una vueltita. Mueve la olla, mueve la olla. De aquí para allá. Sabor. ¡Sabor latino! Acá en San Miguel. ¿Cómo dice? Pedacito de mi vida. Te quiero tanto. Pedacito de mi vida. Ay, mi amor. Pedacito de mi vida. Te quiero tanto. Pedacito de mi vida. Ay, mi amor. Tienes que vivir la vida así. Tenerte cerca de mí. Y amarte con... Quiero escuchar fuerte, San Miguel. ¿Cómo dice? Mis ojos son para adorarte. Más o menos. ¿Cómo dice San Miguel? Mis ojos son para qué. Son para... Pedacito de mi vida. Te quiero tanto. Pedacito de mi vida. Ay, mi amor. Pedacito de mi vida. Te quiero tanto. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Amor, remen, ay, ay, ay. Y yo, ¿qué va a cojar eso? Te vas a ir por el mano. ¡Falmira! ¡Qué bonito! ¡Uy! ¡Ya está! ¡Y seguimos con la lucha! ¡Sigue, sigue, 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 sí! ¡Ah! ¡Epa! ¡Continuamos! ¡Seguimos el sabor latino! ¡Eh! ¡Eh! ¡El sabor latino! ¡El sabor latino! Esa canción para todas las mujeres que se portan mal Para todas las que son un poquito brujitas ¿Pero por qué? ¡Porque ustedes son unos perros! ¡Oye! Y la palma es arriba ¡Cumbia, señores! ¡Tomi, Portugal! ¡Y la pasión son! ¡Oye, el amarro! ¡Oye, el amarro! ¡Hasta cuándo me hará sufrir! ¡Hasta cuándo me hará sufrir! ¡Esa costumbre no olvidarás ¡Bangolera! ¡Oye, el amarro! ¡Hechicera! ¡Mala mujer! ¡Cómo dice! ¡Mentirosa! ¡Así eres tú! ¡Hasta cuándo me hará sufrir! ¡Hasta cuándo me hará sufrir! ¡Esa costumbre no olvidarás ¡Bangolera! ¡Y la palma es arriba! ¡Sabor! ¡Dice! ¡Hechicera! ¡Bangolera! ¡Mentirosa! ¡Todo tienes tú! ¡Hechicera! ¡Bangolera! ¡Mentirosa! ¡Todo tienes tú! ¡Y una vueltita! ¡Una vueltita! ¡Ay! ¡Así! ¡Ay! ¡Moviendo la cintilla! ¡De los timales! ¡Mato Dani! ¡Rompe pato! ¡Mato! ¡Cuá, cuá, 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 cuá! ¡Majo mi tío! ¡Ay! ¡Cumbia! ¡De Bucaramanga! ¡Arturito Cartagena! ¡Bangolera! ¿Cómo lo vas a hacer, Miguel? ¡Sabor latino! ¡Bordote, Marquitos! ¡Viva TV! ¡Tu canal! Hechicera, mala mujer ¡Mentirosa! ¡Así eres tú! ¡Cómo dice! ¡Hasta cuándo me harán sufrir! ¡Hasta cuándo me harán llorar! ¡Esa costumbre no olvidarás! ¡Bangolera! ¡Dice loquita! ¡Mentirosa! ¡Echicera! ¡Cuándo me harán llorar! ¡Mentirosa! ¡Todo tienes tú! ¡Echicera! ¡Cuándo me harán llorar! ¡Mentirosa! ¡Todo tienes tú! ¡Y las palmas arriba! ¡Toma y Portugal! ¡Y la pasión! ¡Cambio! ¿Cómo es, Marco? ¿Cómo es? ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Samorra! ¡Ahí está! ¡Qué rico! La pasión con Tommy Portugal. ¡Espectacular! Hemos hecho un poquito de... De cardio, de cardio. Sí. Gracias, mi querido Tommy, por haber estado aquí con nosotros en Sabor Latino. Cuéntame, cuéntame, número de contratos, redes sociales. Sí, número de contratos, 936660222. Y me encuentran en todas las redes sociales como Tommy Portugal. Tommy, ¿ah? Porque hay varios que me dicen Tony. Es Tommy con M. Soy Tommy con M. Así es. No, Tony está allá, Tony Rosado. Gracias, mi querido Tommy. Esperamos tenerte nuevamente por aquí en Sabor Latino. Bueno, súper felices y contentos de haberte tenido el día de hoy. Y a los chicos de La Pasión. Geniales, excelentes, excelentes músicos. Ellos son apasionados. Así, apasionados. Bueno, y con Tommy Portugal nos despedimos, chicos. Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos, pero primero nos van a dar unas queridas rosas hermosas y preciosas. ¿Dónde están? Gracias a Bella Rosa. Que venga por acá. Que pase la Bella Rosa con la Rosa. La Rosa es para Tommy Portugal para que le lleve la mamacita de la casa. Ahí está, Rosa de la Bella Rosa. Ahora sí, con Tommy Portugal y La Pasión nos despedimos de Sabor Latino. Nos vemos. Hasta la próxima, chicos. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Gracias. Tommy Portugal y La Pasión en Sabor Latino. Por Viva TV, tu canal. ¡Gracias!